Oye como llore Yeah, yeah, yeah La para tuya Haciendo bulla Yo estoy más pa' allá Echense pa' allá Los guámetralla O a etralla Estamos pa' allá Yo estoy más pa' allá Yo estoy más pa' allá Este yo estoy más pa' allá Yo, llegó la para Tú sabes que uno es panda Como uno anda Tu mujer me ve Y tú de una vez te manda Porque sabe Que si la mango te la quito Y la pito la mía No es de mito Seguimos igualito Controlando el sistema Los que estamos en dinero Ya no estamos en problema Pero si se pasa Yo de una vez lo ejecuto Tú estás claro Que yo tengo mi macuto Ando con Raúl Y también con Kuki Siempre Frederick Kugel Pa' los que están chukis ¿Qué es lo que manito? Dime, breafran Lo que se pasaron Dime dónde es que están Bajé con un trozo de tigueres Que son de Aganistán Morontas y las vijas Rapaz, bam, bam No pueden forzar Ellos lo saben Hace pila Y ahora mismo Ellos están mochilando Nosotros vamos adelante Estamos controlando Tú lo sabes Lo más duro Y no estamos jugando Ya yo mandé el micrófono Siempre sueno heavy No sueno monótono Nos llamaron por teléfono Hay que cogerlo Heavy, tú estás claro Que yo no me pongo velo Siempre ando con todo Nunca andamos al pelo Y la mami chula tuya Está loca por velo Dime, breafran Que estamos inmortales Menomenal A mí no me gusta mucho hablar A mí me gusta improvisar Siempre curarme con los panas Heavy Y bebe de mi mamá Juana Yo represento a República Dominicana Tú estás claro Que los que no somos ranas Yo me llevé temprano a tu hermana Pero te la voy a mandar por la mañana Yo estoy más para allá Ajá, ajá El que se va allá Lo vamos a extrañar Estamos en falla Yo estoy más para allá Yo estoy más para allá Yo estoy más para allá Que yo estoy más para allá 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 Ah, nosotros somos los más duros Mis panas siempre puros Ustedes son aguados Yo le eché un conjuro Van a tener que volar el muro Pero tengo abija Un tapón bien duro Eso es de una vez No vamos a beber Nosotros estamos heavy Y si se pasan Lo vamos a prender Vamos a ver qué es lo que es Si seguimos burlaos Está claro que nosotros estamos tostados Los bolsillos están flestaos de feria De la verde, del norte Tú estás claro Y mi pasaporte está señado Donde su untamos porusa Pele mami chula Le vamos a quitar la blusa Que lo que Que lo que Los que quieran improvisar Que vengan de una vez Ajá Que aquí estamos ready No nos encaquillamos No Tú estás claro que todas las pistas Aquí las matamos Seguimos burlaos Burlaos Tú estás claro que yo no me quedo callao Si se pasan conmigo Se la pongo en Japón Ustedes saben que yo son El más duro que me puede Un, dos, tres, let's go Fuego Andamos en fuego Que es lo que hablamos luego Tú estás claro que yo soy la cara El miedo a ti se te ve en la cara No me pongo al de para la mentira Ellos son mis tigres Nosotros no somos guares Aquí somos líderes Nos damos unas alturas de víveres Esa jeva tuya si se ve Dígale No me hable de eso Dígale Que tú sí Ustedes no son de nada Yo ando con JZ El tipo me tiro temprano Que le frene Ya tú sabes que es lo que es Que de la vaina le llevo Jurándose conmigo No me quieren tener enemigo Yo le picho hasta el ombligo Tú sabes bien como es que yo lo digo Obre, amor Que de lo mío El bendito para el emisor Tú estás claro que nosotros No damos la hora Nosotros no damos cuarto Nosotros no damos nada Nosotros lo que damos Es jefa de verdad Ratatá Si se pasan Si se pasan La macana Si se pasan Freno con la talibán Que lo que es Que lo que es Que alguien la pepe De verdad Foder A lo fucking music Pum